Mi nombre es Guido, soy trabajador despedido del programa Macielo Presente. Sí, bueno, yo soy María, ¿qué tal? También soy trabajadora despedida del programa BAP. ¿Cuál es el presente? El programa es un programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que trabaja las 24 horas todos los días del año con la gente que está en situación de caso. Nosotros estábamos dentro del área zonal, que hace muy poquito tiempo, además de que nos despidieron, se disolvió. Y trabajamos en el acompañamiento, la contención, la derivación y en la información de la gente que está en situación de caso en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, también trabajamos en catástrofes. Bueno, las últimas sucedidas fueron la Cidad de Once, el derrumbe de Mitre. Hace unos meses nosotros comenzamos un proceso de organización dentro de las bases, de manera horizontal, y comenzamos a organizarlos por lo que eran nuestras condiciones de trabajo principalmente. Y fue a partir de allí que, bueno, comenzaron a venirse una serie de amenazas y represalias. Primero, bueno, que no se organizen, no podemos echar, después concretamente los despidos. Lo empezamos a organizarnos en realidad porque hacía dos o tres meses que nos cobrábamos, era la mayoría del ejemplo. El ejemplo incluso que le debían plus, algún plus de años anteriores, la respuesta del directivo fue cuatro despedidas a fines de agosto. Sí, esos cuatro despidos tuvieron como la intención de ejercer una medida disciplinadora, ejemplificadora, para que también no profundizáramos el proceso de organización, que nos calláramos. Y bueno, la respuesta a eso fue formar su organización, formar compromiso de los compañeros, solidaridad de los compañeros. Y hoy, como así que esta lucha la estamos llevando adelante, no solo, sino con otras áreas del gobierno de la ciudad, con otros sectores en conflicto. Y bueno, esta es la manifestación más grande que se dio en el día de hoy. Bueno, un tema importante me parece, después del tema de los despidos, es que la segunda medida que tomaron fue cerrar el programa. Directamente cerraron el VAP Zonal. Y era el área en la que trabajamos nosotros, a partir de, era un área de abordaje territorial, con todos los que son en situación de calle. Esta área estaba en la OMUNA1, que es donde se concentra, está la VAP Zonal más grande, incluso donde la gente en clase. Hay más de 250 personas que trabajan en el programa, trabajan todos los días y diferentes turnos. Y bueno, continúan realizando el trabajo en las mismas condiciones, con sueldos atrasados, sin ART, sin aportes jubilatorios, sin una precaritización total. Y eso es lo más importante que estamos en acción. Sí, más de lo lleno, por cierto, de los trabajadores que no son contratados. O sea, que venimos pocas las ventas que están en el programa. Firmamos un contrato en blanco. Supuestamente es por seis meses que se iba renovando. Jamás nos dieron un contrato, yo no sé si tienen el contrato. Igualmente, bueno, como te darás cuenta, nos podían despedir cuando quisieran. Y sí fue. Con un mes de aviso. 12 y media de mañana, claro, porque ya es el 31. Ya es el 31, sí, pero el 33 y el 31. Nuestro lugar de trabajo está ubicado en el hogar Oficial Brausa. Vamos a ese hogar. Ingresa una batota armada. Que respondía, según decía, una banda del Cuca. El Cuca es uno de los próximos dirigentes de su tecnología en el Ministerial. Amenazando concretamente a compañeras. Rompiendo vidrios, los gritos a los golpes. Diciendo quién había organizado la movilización de hoy. Que quién estaba involucrando, insertando a ATE en el programa. Que quiénes eran los referentes. Y diciendo que desde ahí ese lugar nos iba a decir la cabeza de alguien. Entonces, esta amenaza concreta es una hecha institucional para nosotros gravísima. Que va contra quien está a amedrentar. Que intende el control de la organización. Es un hecho que desde que nosotros estábamos trabajando no tiene precedentes. Y salimos, estamos denunciándolo porque es realmente muy grave. Hoy, el día de ayer y el día de hoy se han realizado diferentes bloques de legisladores. Entonces es un total rechazo. Los funcionarios al día de hoy están negados a realizar la denuncia. Nosotros estamos exigiendo que el Ministerio de Disparencia de una denuncia penal por lo que sucedió. Porque una patota, porque las bravas ingresaron hasta el lugar de trabajo con claras órdenes y identificar a compañeras. Y esto es un atendado contra la organización, contra la administración sindical, contra los sumanos más básicos. Contra la integridad física. Contra la integridad física de nuestros compañeros. Por eso mismo no estamos, tenemos que debatirlo ahora. Pero no vamos a volver, bueno, nosotros no podemos, ¿no? Pero el resto no va a volver al Rawson hasta que no estén aseguradas las condiciones mínimas, digamos. Que anestesien de integridad física. Sí, laboral. Sí, sí, sí. Integridad física, profesor y laboral. Sí, hay dos controles de seguridad que, por ejemplo, funcionan muy bien para cuando nosotros nos usaron, antes que nos echen, digamos, ilegalmente, que no nos dejaron ingresar. Funcionan muy bien para algunas cosas y dejan de funcionar para otras, como es el ingreso de estas patotas. No solamente ingresaron por la complicidad, sino también que se retiraron por la complicidad porque, pese a que llegó la policía y demás, no se encontraron armas. Los funcionarios no querían comunicarse con la policía, tampoco querían denunciar el hecho. Tampoco quieren hoy denunciar el hecho. Entonces, también estamos inunciando a la complicidad política. Las autoridades del programa no intentan minimizar, decir que esto fue un hecho delictivo, aislado. Y no concretamente, poner a las claras que fue un hecho mafioso. Un hecho mafioso y que las personas se identificaron con un sector gremial y tenían claras intenciones. Bueno, en concreto entonces los reclamos son reincorporación, puesta en blanco de los trabajadores, de todos los trabajadores de algunos seres presentes. Sí, hay una recomposición salarial también urgente, antes del fin de año, para poder mejorar a todos los contratados. Porque en estas condiciones, nosotros están casi por debajo del saldo de la vida mínimo, vital y móvil. Con los puntos que sufrimos, ahora con esta actualización, más de enero va a estar por debajo. Y necesitamos recomponer esto porque las condiciones, necesitamos seguridad para trabajar. Las cosas que estamos exigiendo son los derechos básicos de cualquier trabajador. Así que es por eso que nos movilizamos hoy. Primero hicimos un corte en el Lisco, después nos dirigimos al Ministerio de Estado Social. Y es por eso que está solidarizando y estamos acompañando este proceso. Lejos de amedrentarnos y lejos de caer en las amenazas de Escapatota y de estos grupos. Y de los funcionarios también, que nos incentivan a participar. Hoy demostramos que la realización desde abajo, que los compañeros es posible y es lo único con lo que podemos hacer frente. Y que la violencia no se puede responder con la organización, con la aventura y no lo hacemos ante estos hechos. No sé, lo bueno es que tuvimos apoyo de todos lados, digamos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales. Propia gente de la calle, que vino, habló, criticando el trabajo totalmente nuestro, aquí al Zonal, que ya no existe. No, la verdad que fue difícil. ¿Hubo algún tipo de respuesta del Ministerio de Desarrollo Social ante los reclamos? ¿Los recibieron? ¿Hubo algún avance en el diálogo? Sí, la única respuesta es la de estirar, la de botear la pelota, la de decir que bueno, más adelante, intentar dilatar el conflicto, intentar apostar al desgaste. No hay respuestas concretas sobre ninguno de los puntos que estamos reclamando, sobre absolutamente ningún.